Si tienen una Biblia, necesito que la abran, ahora sí, y otra vez los versículos están aquí, aquí están los versículos, abajo también porque los pueden ver y está la pantalla allá atrás de igual manera. Hace algunos meses, hace algunos meses ya en nuestro hogar, después de muchos años, tuvimos la oportunidad de tener cable de televisión, por muchos años no tuvimos cable, pero ahora la cuestión del paquete de internet que hemos usado por algunos años, nos forzó a tener cable y ahora tenemos cable, entonces como todo varón y yo como soy bien hombre, un hombre muy hombre, cuando veo la televisión yo veo muchos canales, yo no veo un solo canal, eso no es de hombres, los verdaderos hombres vemos varios canales a la vez, estamos surfing, nunca vemos uno solo, si yo sé que eso las mujeres lo ven como una maldición, yo pienso que es un don espiritual, pero bueno, el punto es de que estaba yo así y de repente se apareció, como muchas veces aparecen, una película y la película es la de Mel Gibson que se llama The Patriot, El Patriota, que es la película que narra acerca de la independencia, la formación de esta nación de Estados Unidos. Cuando la estaba viendo y veo un pedacito de ella, no pude dejar de pensar en lo que he leído anteriormente y cuando Estados Unidos finalmente vence a los británicos y declara su independencia y el primer presidente de esta nación es George Washington, como nación o como colonias en aquel tiempo, que apenas está en esa formación, lo primero que quisieron hacer ellos es coronar a George Washington como rey. Lo cual es irónico y contraproducente porque por eso pelearon, para salir de la monarquía y lo primero que quieren hacer es poner otro monarca y crear otro monarca. El punto es de que era una manera de pensar hasta cierta manera, era una manera de ver la vida, entonces gradualmente ha cambiado a través de los años, estamos hablando de los 1800 cuando eso sucede, de tal manera que ahora en el siglo XXI, en el 2018, casi a finales del 2018, estamos en octubre, hemos encontrado que el péndulo de movernos de monarquías, de dictaduras, ahora hemos movido el péndulo hasta el otro extremo, de tal manera que lo que vamos a hablar esta mañana es el concepto de la autonomía, el ser autónomo, donde ahora no queremos que nadie nos gobierne, no queremos que nadie nos diga qué hacer, donde hablamos de la libertad de expresión, la libertad de religión, la democracia, lo cual no estoy en contra de ello, pero lo que encontramos hoy en día en nuestra cultura, y esto lo hemos hablado por otras ocasiones, es de que aún cuando nosotros promovemos y creemos y nos beneficiamos de la separación de iglesia y estado, la realidad es que como gobierno y aún como iglesia muchas de las veces, no estamos practicando separación de iglesia y estado, estamos practicando separación de estado de Dios, que implica ello, que ambas identidades, ambos organismos, tanto la iglesia en Mateo capítulo 16, que les fue dada las llaves del reino, como el gobierno desde el libro de Génesis, cuando Dios pone el ángel afuera del huerto para guardar o para proteger el huerto de que no regresara Adán y Eva, ese concepto de law enforcement que le llamamos, de protección civil, son instituciones creadas por Dios, que es el punto, de que ambas fueron creadas con un propósito divino, y cuando hablamos de separación de iglesia y estado, estamos hablando de que ambas cumplan su función, pero estamos en una generación en la cual como gobierno especialmente, como gobierno nos hemos metido en problemas que no debemos de meternos, porque como gobierno hacemos cosas que no van bajo el amparo de Dios. Ahora, es obvio que esta mañana no estoy aquí para hablar en contra del gobierno, ni estoy en contra de nuestro gobierno en ese sentido, todo lo que estoy diciendo es que el gobierno es el reflejo de nosotros, es el reflejo de las comunidades, las comunidades reflejan las familias, y las familias somos los que estamos aquí. Entonces, obviamente no podemos simplemente ver la paja en el ojo del gobierno y no ver la leña en el ojo propio, hablando de las palabras de Jesús. ¿Qué es el punto? El punto es de que esa autonomía que el gobierno hoy en día practica y que nos está causando controversias muy grandes y lo que hace es que expone la fragmentación de nuestra cultura, es lo que pasa muchas veces en el hogar. Un hogar que no está centrado en la persona de Jesús, en la obra de Jesús, eventualmente empieza a ver ese quebrantamiento, de tal manera que cuando hablamos, por ejemplo, de problemas matrimoniales o problemas con los hijos, por ejemplo, o en la sociedad o en la iglesia, el problema no es nuestra diversidad, el problema no es que él es varón y yo soy mujer, o yo soy varón y es mujer, o de que él es primogénito es que es el hijo del medio, todas las cosas influyen y sé que hay diferencias entre hombres y mujeres, el problema es con Dios. El problema es que en un momento dado, hemos creado una autonomía de su persona, de su presencia, de tal manera que nosotros creemos que el antídoto a la autonomía, el antídoto a la fragmentación de la sociedad, de la iglesia, de la familia, no es que nos llevemos bien, no es la unidad y la unidad es importante, no es inclusive la uniformidad, no es que atraigamos personas que piensen como nosotros simplemente o que sientan como nosotros o que se vean como nosotros. Todo es importante y ojalá lo hagamos y es bueno celebrar lo que nos produce homogeneidad y eso es válido, pero lo más importante y lo que requiere para la restauración de la unidad de un gobierno, de una iglesia, de una familia, es literalmente la unidad de Dios, no la unidad de nosotros. ¿Por qué? Ese es el punto, porque si lo que causó nuestras divisiones y nuestro gobierno está dividido, nuestra nación está dividida, nuestras iglesias están divididas, los hogares están divididos, lo que causó la división fue la ausencia de Dios, no fueron nuestras, una vez más, no fueron nuestras diferencias y yo sé que hay diferencias y yo sé que somos seres complicados y yo sé que hemos cometido errores o pecado, pero al final de la historia lo que ha causado eso es la ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el punto, la ausencia de Dios es la presencia de algo o alguien más, entonces no ser lleno de su espíritu es ser lleno de espíritus. Alguien tiene que poner eso en Twitter, porque esa frase, ¿si me explico? Muchas veces pensamos que la ausencia de su espíritu es simplemente neutralidad, no existe neutralidad en la vida, no existe cristiano que entre sí, que no y que ahora sí voy y luego no voy y ahora sí diezmo y no, no, no existe eso, en la Biblia es bien claro, o reina el espíritu de Dios o reinan espíritus que no son de Dios, ¿si? Eso es lo que enseña la Biblia y suena radical eso, pero esa es la realidad, entonces el punto es esto, entonces si la realidad de la fragmentación que tenemos, donde ahorita vemos una situación donde se han puesto o quieren poner o ya se puso a un nuevo juez en la Suprema Corte de Justicia y han visto toda la división que ha habido en la reacción a ello, el problema no es quién es él ni la división, el problema es la ausencia de quién, no de la unidad, pero la ausencia de Dios y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios, el cual es un Dios trino, que su trinidad y por eso tenemos al pretzo, porque queremos al pretzo, de que el pretzo lo que le hace ser pretzo son no un hoyo, porque si no sería una dona, no dos hoyos, pero ¿cuántos agujeros? Tres agujeros, en otras palabras, si no son tres agujeros no es un pretzo, cuando pensamos en Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que lo hace ser Dios no es que sea Padre, no es que sea Padre e Hijo, pero es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese componente de las tres esencias, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, si en sus distintivos, porque inclusive cada hoyo, cada agujero del pretzo es diferente, ¿no es cierto? No son tres hoyos iguales, entonces como Padre tiene sus distintivos, como persona, como Hijo tiene sus distintivos como persona, como Espíritu Santo tiene sus distintivos como persona, pero los tres hacen una sola esencia, es la esencia de lo que Dios es y quién es Dios, entonces la Trinidad para nosotros no es simplemente un principio teológico o es un concepto bíblico, lo cual lo es, todo lo que Dios hace, porque Dios es un misionero, todo lo que Dios hace es con el propósito de reproducirlo en nosotros, entonces cuando hablamos de que Dios es un Dios trino y Él actúa y obra en unidad es para que aquellos que nos ponemos o nos sometemos a su soberanía, los que venimos bajo el amparo de Dios y eso implica que dejamos nuestra autonomía para ponernos bajo su soberanía, es para que esa unidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo sea expresada en nosotros, no es simplemente para que disfrutemos de su unidad o de su esencia, es por eso que inclusive la semana pasada concluíamos la conversación en el capítulo 2 de Joel, está en sus hojitas, está en su Biblia, abre su Biblia, donde decíamos lo siguiente, regresense, rasguense el corazón, dice la Biblia, rasguense el corazón, ¿por qué? porque está hablando de una nación que obviamente estaba dividida, está hablando de un tiempo en el cual el libro de Joel, donde están regresando de los exilios, donde después de estar años en Babilonia, eventualmente entran ahora los persas y en esa transición de que empieza el éxodo o un segundo éxodo de regresar a Jerusalén, en el cual los judíos que regresan, alguien de ellos como Neemías, encuentra a un pueblo dividido, donde el rico entre los judíos se hacía más rico abusando a los pobres, donde los pobres eran abusados, donde la profecía había cesado, donde había falsos profetas, donde literalmente estaba fragmentada la cosa, la situación era deplorable, es ahí donde encontramos que la respuesta no es simplemente que nos llevemos bien, que estemos de acuerdo, que dejemos de ser groseros unos con otros, que dejemos de pelearnos, que no hagamos más chisme, todo es importante y ojalá lo hagamos, pero el problema del ser humano en este tiempo y en nosotros es el corazón, ¿qué es el punto? es un corazón que quiso o desea ser autónomo y hoy en día creo que es el problema de nuestra cultura, entonces esa autonomía tiene que ser removida y ahora poner la soberanía de Dios, eso implica, y aquí es donde quiero que piensen, eso implica que el rasgar el corazón literalmente implica el volverse a Dios, que es el punto, que el regresar a Dios implica que estábamos, ¿qué cosa? desconectados de Dios, ahora es obvio que estoy usando como modelo o como ejemplo el pretzel, ¿can you go back to the previous slide? el pretzel, porque lo voy a decir una vez más, la unidad de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es para que sea expresada en nosotros, para que sea modelada, entonces el punto es de que si el rasgar el corazón, el que el corazón deje de ser soberbio o deje de ser autónomo, implica que tiene que volverse a Dios y eso no es obra simplemente de decir, ok, si hago eso, si rasgo mi corazón y dejo la autonomía, la autosuficiencia y me vuelvo a Dios, va a volver a unidad en mi vida, no voy a perder mi matrimonio, voy a ver a mis hijos crecer sanamente, eso es importante y ojalá suceda, pero lo que quiero que veamos aquí, es que si el modelo es la Trinidad, es obvio que el regresar al Señor, porque es su Dios o nuestro Dios, fue modelado por Cristo, ¿cómo? escuchen esto, fue modelado porque Cristo, cuando Él viene y cuando Él se encarna, Él pasa, recién nacido por una experiencia llamada la circuncisión, ¿saben de qué estoy hablando? circuncidado, eventualmente cuando era el tiempo de la edad, lo llevan al templo y empieza a ser instruido en la ley, entonces circuncisión, instrucción, tanto en hogar como en el templo y eventualmente a la edad de 30 años, dice la palabra de Dios, que estando este radical, este profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, llamado Juan el Bautista, es ahí donde literalmente Cristo viene y dice, yo necesito que me bautices, ¿y qué dice Juan? no, 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 yo necesito que tú a mí me bautices, ¿qué es el punto? aquí es el punto, circuncisión de Cristo, instrucción para Cristo, a través de lo que es la participación en el templo y eventualmente su bautismo, Cristo no practicó esas tres cosas, porque Él tenía que volverse al Señor, o rasgar su corazón porque había pecado en Él, si el distintivo de Cristo, porque es parte de esa unidad, ¿verdad? de ese pretzel, es que Cristo es Dios y una característica de Dios es que Él no puede, aún si quisiera, Él no puede pecar, ahí se la dejo de tarea para que la piensen esa, ¿ok? ¿qué es el punto? es su santidad, entonces ¿por qué Cristo hizo eso? Cristo hizo su circuncisión, Cristo fue circuncidado, fue instruido en la ley y eventualmente es bautizado, no porque Él tiene que volverse a Dios, pero lo hizo para que la ley se cumpliera, esa es la razón, ¿por qué? porque si no hay cumplimiento de la ley, entonces ¿qué es lo que sucede? que creamos, ¿qué es lo que sucede con esa gente? creamos una idolatría de la ley y creamos autonomía propia, donde si yo cumplo la ley, ya la hice y como tú no la cumples, tú eres malo, yo soy bueno, si ven lo que está pasando en ese legalismo, esa división que se crea, el punto aquí simplemente es esto, es que Cristo lo modela y si nosotros vamos a volvernos al Señor, porque es nuestro Dios, la implicación de eso es entonces que el volver no es solamente a Dios, pero hay que volver a los que han regresado, si quisiera que rimara hubiera usado un español malo, pero sería volver a los vueltos, que no está bien dicho eso ¿verdad? pero que es el punto, de que el volver a Dios implica volvernos a unos mismos, no existe tal cosa, porque aquí estamos hablando de autonomía y lo que es unidad, o lo que es en este caso, como la Trinidad lo modela, aquí el punto es que simplemente conectarme con Dios es conectarme con uno u otro, no existe tal cosa como que conectado con Dios y desconectado con mi prójimo, es una fantasía eso, no es bíblico, no es realidad, no honra a Dios, eso es simplemente autonomía manipulada, mezclada con teología y les he dicho muchas veces esto, les he dicho especialmente el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el quinto libro que se ha hecho, hechos del sexto libro en adelante, fue escrito típicamente el resto del Nuevo Testamento porque era una combinación de autonomía con Biblia, no hay cosa más arriesgada y más vergonzosa para la iglesia cuando el cristiano mezcla autonomía o autosuficiencia con Evangelio, en el libro de Apocalipsis dice por cuanto no eras frío ni caliente y fuiste que cosa, mezclaste que voy a hacer, te voy a vomitar de mi boca, entonces es lo que ha pasado con esta gente y por eso es que tenemos que entender esto, volvernos a Dios, una vez más, volvernos a Dios implica volvernos unos a otros, porque irónicamente, hablando de Joel, este libro de Joel está escrito en un tiempo en el cual va a requerir a una comunidad para restaurar la nación de Israel, ¿no? requiere a todos, pero necesitamos, necesitamos esa unidad que es más que simplemente étnica, más que simplemente teológica, más que simplemente contextual o por edad o por inclusive hombre, mujer, es simplemente volvernos a Dios para volvernos unos a otros, ¿por qué? porque esta es la cosa, cuando eso sucede, cuando nos volvemos a Dios, que implica volvernos unos a otros, es cuando entonces experimentamos la bondad de Dios, experimentamos la compasión de Dios, experimentamos que Él es lento para la ira y que es lleno de qué cosa, lleno de amor y que Él es el Dios que cambia de parecer que cuando Él debió de haber dado justicia, ¿qué nos dio? nos dio gracia, es el Dios que en un momento dado al parecer, tiene como en inglés se dice double-minded, como que se ve como que Dios es bipolar, como que un día dice que sí, un día dice que no, no, el punto es esto, que el Dios que cambia de parecer es el Dios que en sus designios, en sus designios, Él, Él extiende misericordia a quien Él decide extender misericordia y Él da justicia a quien Él decide dar justicia, ese es Dios, que es el punto, el punto es que el hecho de volvernos a Dios no implica, escuchen eso, el hecho de volvernos a Dios no implica que yo puedo automáticamente entender quién es Dios, entiendo lo suficiente para en esta mañana declarar que Él es bondadoso, que Él es compasivo, léalo conmigo, que Él es qué, lento para la ira, que Él es lleno de qué, entiendo lo suficiente, no entiendo el todo de lo que Él hace, no entiendo por qué a veces cambia de parecer, lo que he entendido es que Él, cuando yo merecía castigo, se lo dio a quién, a quién se lo dio el castigo, alguien lo absorbió el castigo de Dios, se lo dio a Cristo, eso es lo que puedo entender yo, de tal manera que esta mañana, una vez más, el punto es dejar la autonomía propia y ponernos bajo soberanía, esta mañana quiero que piensen, porque eso es lo que están sujitas, de que esta autonomía, que fue la maldición para el pueblo de Israel, es una autonomía que no puede dejar el hombre por sí mismo, en otras palabras, piensen no es más, porque piensen en el pueblo de Israel, regresando a Jerusalén, viendo el caos que hay ahí, porque la cosa está deplorable, no es simplemente de que trajeron al líder apropiado, que era Neemías, o al líder religioso o espiritual, que era Esdras, o que encontraron el libro de la ley y lo leyeron, todo es importante, pero literalmente, para que esto suceda, todo lo que acabo de explicar, suceda en tu hogar, en mi hogar, es la obra, escuchen esto, es la obra de un agente forense, que significa ello, eso es lo que significa, que el regresar a Dios, que acabamos de leer, es la experiencia de salvación, vivir como salvo, requiere el mismo agente, que me salvó, así como su espíritu, así como el hijo, así como el padre, predestinó los que iban a ser salvos, así como el hijo, ha muerto, por aquellos que van a ser salvos, y así como su espíritu, trajo esa experiencia, de regeneración, en la vida del hombre, para que el hombre viva el resto de la vida, de esa manera, tiene que haber la misma intervención, de ese pretzel, de ese diostrino, que implica ello, que Moisés, cientos de años atrás, oró por eso, porque Moisés, veía las cosas venir, Moisés fue un profeta, entonces Moisés, podía anticipar, la rebeldía de su pueblo, Moisés fue el que lo sacó de Egipto, y es el que después, de que pasan por el Mar Rojo, antes de pasar por el Mar Rojo, ve a su propia gente, que vieron, que vieron la, el poder de Dios, hablando de autonomía, y de soberanía, vieron el poder de Dios, que Dios, literalmente, opacó, o conquistó, con diez plagas, a diez, de las deidades de Egipto, para demostrar, que la soberanía, está por encima, de cualquier autonomía, de que el plan de Dios, siempre se va a llevar, entonces Moisés tenía esa experiencia, él sabía cómo funcionaba esto, por eso está diciendo, en el libro de números, dice, pero Moisés le respondió, está celoso por mí, como quisiera, como anhelo, I wish, está diciendo, de que todo el pueblo, no nada más algunos, no nada más el VIP, no nada más los sacerdotes, la tribu de Levi, no nada más aquellos, que se portan como cristianos, todo el pueblo del Señor, ¿qué cosa? Profetizar, en las palabras, escuchen esto, el ser el pueblo del Señor, es la legalidad, de que soy salvo, legalmente soy salvo, eso no implica, que automáticamente, voy a actuar como salvo, el problema de la iglesia, de nuestra cultura, de nuestras familias, es que legalmente, podemos pertenecer a Dios, pero eso no implica, que hemos dejado, o abandonado, con por completo, autonomía propia, ¿sí? eso no implica, que sigo tratando a Dios, como si fuera mi cosmic butler, recuerdan esa frase, haganla Google, es simplemente un que, un sirviente cósmico, ese no es Dios, entonces, cuando dice el pueblo del Señor, está hablando de aquellos, que le pertenecen, que es Israel, que es obvio, Moisés los está viendo, y este es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, eso implica, que en el siguiente libro, que es de Deuteronomio, es donde se acaba, la historia de Moisés, se acaban los 40 años, de la generación, que salió, y que no entró, a la tierra prometida, porque no entraron, nunca dejaron, veanme tantito, nunca dejaron de ser, el pueblo de Dios, simplemente, que quisieron ser, el pueblo de Dios, en autonomía, ¿sí? porque la meta, no es ser de Dios, la meta es, literalmente vivir, como si fuéramos de Dios, para ello, es que encontramos, y dice él, el pueblo del Señor, que cosa, profetizara, profetizara de tal manera, que el Señor, escuchen esto, que el Señor, pusiera, ¿qué cosa? ¿profecía? no, es importante profetizar, pero el punto, no es la profecía, el punto, no es ser el pueblo de Dios, el punto, no es ser como Moisés, que es el punto, es que para que el pueblo de Dios, profetice, o se comporte, como pueblo de Dios, necesita la intervención, del pretzel, no es simplemente, que el pueblo mejore, de un 2.2, a 3.2, no es simplemente, que el matrimonio mejore, de que antes nos peleábamos, ahora nos respetamos, no es simplemente, de que antes hacía, si, es literalmente, que reconozco, que el ser, el pueblo de Dios, es por obra de su espíritu, y yo literalmente, vivir, como el pueblo de Dios, es obra de quien, de su espíritu, entonces, aquí es donde Joel, cientos de años después, empieza a hablarnos, acerca, de esta inclusión, el incluir, porque otra vez, es el punto, que estamos hablando ahorita, no es cierto, estamos hablando de la división, de la cultura, estamos hablando de la fragmentación, de la iglesia, estamos hablando obviamente, de los hogares, que tristemente, fragmentados, día tras día, el problema con esto, es que, no es la fragmentación, una vez más, es la ausencia de Dios, porque voy a decirlo, una vez más, ausencia de Dios, es presencia, de algo más, y muchos de nuestros hogares, hoy en día, al no ser gobernados, por su espíritu, son gobernados, por qué cosa, espíritus, si, eso es, eso es lo que estamos hablando aquí, entonces, esto de inclusión, esto de llevarnos bien, de igualdad, no es obra, de una generación, que aprenda de sus padres, y dejen de odiarse, y los, el movimiento, de los, de los derechos civiles, allá en los 60, todo es importante, qué bueno que se hizo, pero es literalmente, la obra del espíritu, y por eso, Joel, en el capítulo 2, versículo 28, va a profetizar, lo que Pedro, cientos de años después, en el capítulo 2, de Hechos, cuando el espíritu, desciende, y dicen, estos están borrachos, recuerdan el pasaje, están ebrios, y Pedro se para, predica el primer sermón, y va a hablar, de este brother, llamado Joel, y eso es lo que dice, Joel dice, después de esto, qué voy a hacer, no, no, no es que, no es que después de esto, se van a llevar bien, qué es lo que va a pasar, lo primero que va a suceder, es que voy a derramar, de qué cosa, en otras palabras, lo primero que voy a hacer, dice Joel, y Pedro va a decir, es que, si su espíritu, va a ser derramado, implica la ausencia, de los, espíritus, si, en otras palabras, no podemos venir a cultos, como estos, no podemos venir a la iglesia, no podemos buscar al Señor, simplemente para que bendiga, nuestra vida, nos dé de su espíritu, sin que se remuevan, sus espíritus, si, no existe tal cosa, dice, dice Joel, lo primero que tiene que suceder, es que voy a derramar, de mi espíritu, y aquí, y aquí está el punto, cuando el espíritu, de Dios, es derramado, y sus espíritus, o los espíritus, salen, eso crea la unidad, porque observen, que el espíritu, es dado, sobre quién, sobre quién, sobre todo, género, y eso implica, lo más seguro, es que va a ser dado, a gente, que ustedes y yo, si tú y yo, fuéramos Dios, no se lo daríamos a ellos, seamos honestos, gente que realmente, no necesariamente los amamos, solamente los toleramos, gente que literalmente, no quisiéramos, que nuestros hijos, se emparentaran con ellos, gente que literalmente, batallaríamos, para creer, que ellos serían salvos, o pudieran ser salvos, y por eso, les continuo diciendo, que yo como cristiano, y como hispano, o como americano, o como quieran llamar, yo tengo más en común, con una persona de Siria, o de Afganistán, que ama a Cristo, que con una persona de Texas, que no conoce del amor de Dios, porque, porque muchas veces, el patriotismo, la autonomía, el americanismo, es más fuerte, que mi sello, por el evangelio, y no estoy en contra, del patriotismo, simplemente que, mi nacionalidad, sobre este mundo, es temporal, mi apellido, es temporal, no es cierto, mis lazos sanguíneos, y amo a mi esposa, amo a mis hijos, un día van a desaparecer, no estaré casado, todo el tiempo, la eternidad, no seré padre de familia, la eternidad, pero por la eternidad, su derramamiento, va a crear, esta cuestión de igualdad, que vean esto, que es esa igualdad, la igualdad es que hijos e hijas, en esta cultura, no eran igual, los hijos y las hijas, recuerdan eso, en esa cultura, tienes pollos, chivas, y arribita de ellos, están las hijas, es la cultura, el valor de las mujeres, en este tiempo, dice Joel, Pedro más adelante, dice va a ser la igualdad, de darlo en su presencia, hijos e hijas, y van a hacerlo, para qué, para que profeticen, van a tener sueño, quién va a tener sueños, los ancianos, y literalmente, van a ver visiones, quién, el punto, lo que está diciendo, es esto, que cuando su espíritu, descienda, y los espíritus, sean removidos, una vez más, su espíritu descienda, y los espíritus, sean removidos, eso implica, que lo que somos, va a estar reconectado, con lo que hacemos, la razón, por la cual, nuestra nación, nuestra iglesia, los matrimonios, están divididos, es porque conveniencieramente, nuestra esencia, la hemos dividido, de nuestra ética, nuestra teología, no tiene nada que ver, con nuestra conducta, de tal manera, que hoy en día, decimos soy cristiano, pero actúo de esta manera, porque tú no me entiendes, es mi situación, si me explico, empezamos a hacer excusas, de cómo está divorciado, lo que creo, o lo que sé, con lo que hago, y en este caso, vean que hijos e hijas, su igualdad, es con un propósito, no es simplemente, de que valoremos a las hijas, y los hijos igual, eso es irrelevante, el punto es la función, que tiene esa igualdad, es la profecía, en este caso, pensar en jóvenes, en ancianos, si su unidad, o su igualdad, tiene un propósito, más que simplemente, que llevarse bien entre ellos, de tal manera, que termina diciendo esto, en esos días, que voy a hacer una vez más, que voy a hacer, voy a remover los espíritus, y voy a derramar, de quién, de mi espíritu, fíjame tantito, el cristiano, no puede ser, poseído, por espíritus, pero el cristiano, puede ser, distraído, por espíritus, puede ser, oprimido, por espíritus, captan la diferencia, no estoy diciendo, que tú puedes ser, poseído, si eres seguidor de Jesús, pero si puedes ser, distraído, si puedes ser, oprimido, por espíritus, dice voy a derramar, de mi espíritu, y lo voy a derramar, aún sobre quién, sobre aquellos, que ustedes, han etiquetado, se etiquetan entre ustedes mismos, por lo que te hizo, por lo que hizo anteriormente, porque cuando eran joven, en tu matrimonio previo, como tu papá murió, y la relación que tuviste con él, entonces etiquetamos unos a otros, y nos olvidamos, que la presencia de Dios, lo que hace al final, es que nos da claridad, de lo que es la meta, veanme tantito, la meta, nunca ha sido, que nos llevemos bien, y espero que nos llevemos bien, la meta nunca ha sido, es que haya unidad, o uniformidad, en nosotros, eso es importante, la meta, siempre ha sido, la unidad, del Dios trino, por favor, la meta, es la unidad, la exaltación, el reflejar, el experimentar, el expresar, no mi unidad, no como el matrimonio, se reconstruyó, mis hijos, son obedientes, ojalá lo sean, y oremos por eso, pero lo más importante, es cuando nos vean a nosotros, tratarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros, no vean que somos personas, sensibles, obedientes, que vean literalmente, la unidad del Padre, con el Hijo, la unidad del Hijo, con el Espíritu Santo, y esa, ese derramamiento del Espíritu, es aquel, que nos lleva, a restaurar, no nuestras relaciones, interpersonales, pero a restaurar, el plan original, de Dios, cuál es el plan original, de Dios, es el plan original, de Dios, es de que, versículo 26, del primer capítulo, de Génesis, dice Moisés, otra vez, hablando de él, de este, que había hablado en números, ahora habla en Génesis, y que es la primera frase, que está ahí, y dijo, quien, quien dijo, quien habló, en inglés dice, God said, en español solamente, y dijo, quien dijo, si, en inglés hay una frase, que no es bíblica, pero la decimos, cuando decimos, God said it, I believe it, that settles it, Dios lo dijo, yo lo creo, eso lo determina, eso lo asienta, ese es el punto, la realidad es esta, la meta, es que, cuando Dios habla, no tengo que creerlo, como quiera es verdad, mi creerlo, o rechazarlo, no altera, lo que Dios ha dicho, si me explico, por qué, porque acuérdense, que la meta era, remover autonomía, y ponernos bajo, su soberanía, una vez más, remover autonomía, y ponernos bajo, entonces, que es el punto, que la soberanía de Dios, es que cuando Él habla, esa es la verdad, y que es la verdad, es que hagamos, al ser humano, como lo vamos a hacer, lo hagamos, a nuestra, imagen, y lo hagamos, a nuestra, que implica ello, o si tuviera el tiempo, de explicarlo, con detalle, pero simplemente, esto implica, que cada vez, que promovemos, fomentamos, practicamos, sentimos, pensamos, o albamos, división, crucificamos, al hermano, actuamos, en contra de alguien, no estamos, hablando, o actuando, en contra de la persona, si fuimos creados, a su imagen, y a su semejanza, en nombre, de quien estamos hablando, a quien estamos, lastimando, es como si alguien, quisiera lastimar, a mi esposa, o a mis hijos, no van a lastimar, a mis hijos nada más, a quien van a lastimar, me van a lastimar a mi, es lo mismo, que estamos haciendo, porque una vez más, nuestra tendencia, es etiquetarnos, unos a otros, y olvidarnos, que literalmente, fuimos creados, a la imagen, y semejanza de Dios, de que en un momento dado, cuando la mujer, argumenta, y la cultura dice, es que la mujer, es dueña, de su propio cuerpo, y si quiere practicar el aborto, es su derecho a hacerlo, si, vean lo que está sucediendo, aparentemente, esta trinidad, que va, a crear, a hacer, a su imagen, y semejanza al ser humano, lo hace con el propósito, de que tenga que cosa, que va a tener, dominio, va a señorear, sobre los peces del mar, las aves de los cielos, recuerdan el pasaje, aquí está el punto, de que en el momento, en el cual, empezamos a invertir los papeles, y no es lo que dijo Dios, es lo que digo, eso implica, que yo no soy criatura, yo soy el creador, inclusive, que es lo que hacemos, como seres humanos, creamos nuestros propios dioses, creamos nuestras propias filosofías, de quien es Dios, nuestra propia teología, de tal manera, que promovemos, no el hecho de ser creados, a la imagen de Dios, y su semejanza, queremos personas, que sean creadas, como yo digo, que es el punto, escuchen esto, que la cuestión del dominio, la cuestión del dominio, de literalmente, dominar, tener control, dominio, es una experiencia, colectiva, y que ese dominio, es obvio, que es el producto, de estar bajo la, autoridad de Dios, de que muchos, hemos creído, en la mentira, que el dominio, es autonomía, si la realidad, es que Moisés, termina diciendo, lo siguiente, cuando habla, de esta experiencia, de creación, es simplemente, entender, que en esta experiencia, de dominio, es para declarar, que Dios, que hizo Dios, Dios creó, y yo sé que a lo mejor, en tu matrimonio, sientes que has perdido, el dominio, yo sé que a lo mejor, en la creencia, de los hijos, la situación, está de tal manera, que es cuestionable, y no sabes, si él es salvo, realmente salvo, no lo es, tal vez esta mañana, estás pensando, en tu propia vida, y a lo mejor, hay resentimiento, en tu corazón, de tal manera, que has perdido, tu habilidad, de gobernar, o de tener dominio, sobre tu corazón, y ahora ese odio, ese rencor, te domina a ti, pero esta es la realidad, Dios creó, Dios habló, y fueron las cosas creadas, y él creó a quien, creó al hombre, a su imagen, lo creó, a su semejanza, lo puso, para tener dominio, y es interesante, que dice esto, él creó, varón, dice la versión, de la reina Valera, varón, y que cosa, varón y hembra, creó a la mujer, creó al hombre, Dios los creó, nunca vas a saber, quién eres tú, a menos que sepas, quién es, quién es Dios, fúren conmigo, no, 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 Gracias.